qué pasa gente bienvenidos un nuevo vídeo de ganando cripto monedas gente hoy venimos con un proyecto que me han pedido muchísimo en nuestra comunidad de telegram si aún no te has unido únete es gratis nos ayudamos todos y hablamos de diferentes proyectos además de eso no olvides suscribirte ya que estamos trayendo hasta tres a cuatro vídeos diarios con mucha información con muchos proyectos nuevos así que suscríbete amigos y vamos a hablar de kishu inu un proyecto que ha avanzado bastante rápido realmente bastante rápido porque incluso va más rápido que lleva porque porque ya tiene su propio swap y si va ya tiene varios meses seguramente lo están puliendo también no quiero decir que este proyecto sea mejor que si o algo así más sin embargo están trabajando bastante bien y van bastante rápido además de eso que su gráfica se está viendo muy pero muy muy bien la gente está ganando muy buena cantidad con este proyecto a ver buscamos en el market a ver qué tal y vemos que las 24 horas está teniendo un 65 por ciento que en estos momentos a lo mejor lo están viendo como algo realmente normal esto de ganar tantos porcentajes pero realmente en el mundo las criptomonedas en el mundo de las inversiones no es tan fácil generar estas cantidades esto es algo realmente que no se ve todos los días así que mucha gente en estos momentos está generando muy 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 buen dinero con todos estos proyectos claramente uno siempre tiene que tener cuidado ya hice un vídeo antes de porque tenemos que tener cuidado y cuántas pérdidas podemos tener al invertir en este tipo de proyectos más sin embargo es bueno diversificar y conocer diferentes proyectos podemos ver en la gráfica que el proyecto va bastante bien está subiendo un montón aunque pasó unos cuantos días acá bajista pero seguramente en la salida de su swap que realmente se ve bastante bien obviamente es una copia del código de lo que es uniswap creo que si va igual quiere hacer su propio swap un poco diferente porque he visto algunas imágenes más sin embargo se ve bastante bien y funciona con la red de estereo es un rc20 así que crear este token no es tan fácil como navina se marchen es un poco más difícil así que puede ser que sea un proyecto más serio ahora vayamos a ver de qué se trata este toque aquí dice pequeño meme grand swing es una criptomoneda descentralizada y centrada en la comunidad con recompensa de intentada para los titulares ella este modelo ya lo hemos visto mucho antes con 6 moon que creo que es porque lo hizo famoso más sin embargo ahora está utilizando mucho para que las personas compren la moneda y obviamente tengan un incentivo por voltear la moneda también vamos a ver en el ether scan a ver cómo le está yendo esta moneda cuántos holders tienen y datos que necesitamos ver al comprar una moneda aprovecho para mostrar que ya en shiva tenemos más de tres 350 mil folders miramos aquí shui nu y nos damos cuenta que los holders están subiendo bastante y ya casi llegan a los 100.000 eso quiere decir que tampoco es que esté muy lejos de shiva y que va muy bien este proyecto nada mal para el poco tiempo que tiene podemos ver desarrollado por la comunidad está completamente descentralizado muy bien por los desarrolladores y dan el 2% recompensa para los holders aquí aparece también que el proyecto ya ha sido auditado así que podemos ver la auditación aunque yo no me feria mucho de tech raid porque ya he visto muchos muchos proyectos que ellos simplemente se tardan muy poco en hacer la auditación así que no sé qué tan fiable sea ellos para hacer las auditaciones se demoran demasiado poco y creo que a lo mejor no miran el código bien a mi parecer como comprar es súper fácil aunque no lo haría de esta manera yo acá parece que lo compremos con el metamax con ethereum pero ya saben que el gas de ethereum es demasiado alto así que yo compraría buscando un exchange acá y busco un exchange centralizado para que yo pueda comprar con una moneda por ejemplo usdt o alguna otra moneda por ejemplo aquí el exchange que se ve más fiable es ok así que si quisieras comprar esta moneda con un exchange centralizado okens sería la mejor opción por así decirlo para la token omic podemos ver el el precio el market cap cuánta cantidad hay más de 91 mil holders la suplie es súper súper alta como todo este tipo de mm coins acá podemos ver la el swap que ellos hicieron y que realmente se ve bastante bien también podemos ver el white paper para ver de qué se trata que traen a futuro qué proyectos no están invitando qué proyectos ellos están realizando todo el trabajo que va detrás lo podemos ver en el white paper veamos un poco miremoslo un poco a ver qué tal robo además que aunque aquí aparece un map que sería como la hoja de ruta que ellos quieren realizar para llegar a la luna para así decirlo esto ya lo hemos visto usualmente quieren crear en este con la moneda su swap mecanismo de venta bueno influencia en marketing bueno sin utilizar influencia en marketing ya muchas personas están hablando de ellos sin embargo si pagasen influencia que tienen mucha gran cantidad de suscriptores o gente que tenga mucho fuerza en youtube o en estas redes sociales obviamente podrían hacer subir la moneda un montón sin embargo orgánicamente ya están ganando seguidores podemos ver las personas los de velor aunque no sé si se será su nombre real esto no parece las donaciones me imagino que esto la gente empezará a donar los que invirtieron en principio ya tendrán una ganancia gigante y capaz le donarán al proyecto acá podemos ver que la ganancia ha sido abismal de mucho mucho dinero este es el vídeo de Kishu Inu que todos me estaban pidiendo hablase la verdad es que los holders cada vez están subiendo es una moneda que podría tener algún futuro si pasaste a Shiba no lo sé pero claro que sí ah bueno se me pasaba y es que vi una imagen que me llamó mucho la atención y es que por lo que veo está siendo publicitada en grandes lugares y uno de ellos es New York en la parte donde están todas las publicidades y esto creo que es el bueno no recuerdo el nombre pero podemos ver que sí está siendo publicitada en New York y que eso es un gran paso para esta moneda y que realmente está yendo muy muy bien gente no se vayan sin darle like o suscribirse nos vemos en un próximo vídeo seguimos trayendo vídeos de monedas diferentes adiós